Hola en esta presentación registraremos un problema relacionado con el ciclo de cuentas por pagar y registraremos las transacciones con respecto a la ecuación contable. La ecuación contable de activos es igual a pasivos más el patrimonio del propietario. Nos centraremos en las cuentas por pagar o el ciclo de compras centrándonos en la cuenta principalmente de cuentas por pagar aquí mismo la cuenta de pasivo. Recuerde que registraremos estas transacciones relacionadas con la ecuación contable y necesitamos saber qué cuentas son las cuentas con respecto a la categoría de cuenta de la ecuación contable, lo que significa que los activos incluyen efectivo, cuentas por cobrar y suministros. Los pasivos incluirán cuentas por pagar y la sección de patrimonio. En este caso, el patrimonio del propietario, porque estamos hablando de un propietario único, es el capital y toda la cuenta de resultados de ingresos y gastos que forma parte de la sección de patrimonio. Recuerde que los principios de la sección de equidad pueden aplicarse a otros tipos de entidades, incluidas las sociedades y las corporaciones. Simplemente significa que una sección de capital de sociedades se llamará capital de socios y capital de accionistas de una corporación. Sin embargo, toda la sección de equidad tomada en su conjunto seguirá siendo la misma. Excepto en una corporación, por supuesto, la cuenta de capital se llamaría habríamos retenido ganancias y acciones ordinarias. Y en una sociedad, tendríamos múltiples cuentas de capital para múltiples socios. Pero en total, la sección de patrimonio seguirá abarcando todo el estado de resultados, incluidos los ingresos y gastos y el monto adeudado al propietario. En este caso, formateado en términos de la cuenta de capital, registraremos las transacciones. Aquí, tomando el saldo inicial más la transacción nos llevó al saldo final, cada transacción tendrá, por supuesto, dos cuentas afectadas y la ecuación contable permanecerá en equilibrio después de cada transacción. Echemos un vistazo a la primera transacción que una compra suministra a cuenta por 585 pesos. Entonces, la primera pregunta que normalmente haríamos es, ¿se ve afectado el efectivo? En este caso, vamos a decir que no se ve afectado porque compramos los suministros a cuenta. Por lo tanto, no pagamos en efectivo por ello. Lo que hicimos fue comprarlo en cuentas por pagar. Ahora, a menudo, voy a comenzar a ir a nuestra segunda pregunta en el proceso de pensamiento, que será útil más adelante a medida que hagamos débitos y créditos, y es decir, ¿qué recibimos? En este caso, recibimos suministros y los suministros estarán aquí en la sección de activos. Así que voy a ir en columna, 4 más en columna A. Y, entonces, estoy en la columna de la celda F4, es el primer problema o una hoja de trabajo, y vamos a aumentar los suministros en 585. Así que solo voy a escribir 585, no se necesita un formato especial, ahora estoy en la venta en lugar de en la venta, voy a presionar Enter, y eso pondrá ese saldo allí. Entonces tendremos que hacer algo en otra cuenta aquí que la cuenta no disminuya el efectivo, sino que aumente el pagadero. Así que vamos a aumentar el pagadero. Podría ser un poco más confuso si no hubiéramos sabido que este lado del signo igual está subiendo para saber si el pagadero está subiendo o bajando, lo que significa que en este caso, el pago es algo malo. Y realmente eso malo está subiendo. Así que debemos más dinero, algo así como si compramos algo en un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Entonces deberíamos más dinero a los estados de cuenta de la tarjeta de crédito para que también sepamos que las cuentas por pagar están subiendo porque está al otro lado del signo igual. Si la oferta aumenta, entonces el pago también debe subir. Así que vamos a ingresar 585 aquí en este lado también. Luego voy a poner ceros al resto de la hoja de trabajo para que tengamos que practicar poner los ceros allí. Y así podemos tener una hoja de trabajo completa sin celdas vacías. Además, algunos programas de base de datos, dependiendo de la tarea en la que esté trabajando, tendrán lo mismo. Así que voy a poner cero en el que estoy antes de cero, pestaña, 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 tabulación, y J4, 0, tap-tap y L4, 0, tap-tap, y 4, 0, tap-tap y P4, 0, enter. Ahora, en realidad es una buena práctica trabajar a través de la tabulación a través de la entrada de datos, en realidad le ahorrará mucho tiempo más adelante. Y no, parece una especie de trabajo sin cerebro, pero no es un trabajo innecesario. No es un trabajo inutilizable, va a ser algo que ahorrará tiempo para que pueda llegar a ese tipo de trabajo que es más intensivo en términos de cálculos. También voy a poner los ceros aquí en el balance inicial donde no empezamos, no tuvimos el problema de comenzar con eso. Pero también nos incluiremos aquí. Así que en D3 se puede poner 0, tap-tap F3, 0, tap-tap, tap-tap, H3, 0, tap-tap, tap-tap, L3, 0, tap-tap, y 3, 0, tap-tap, y P3, 0 y entrar. Tenga en cuenta que en este problema, comenzamos con este saldo inicial de 50. Con 50.000 en efectivo y 50.000. En capital, entramos esta primera transacción aquí, aumentando los suministros y aumentando los pagaderos, aumentando así el lado del activo en el 585, y aumentando el pasivo y el lado del capital en el mismo 585. Podemos ver que el factor de equilibrio ocurre aquí, los activos totales son iguales y los pasivos totales más el patrimonio, el ingreso neto no tiene cambios, el ingreso neto se calcula como ingresos menos gastos. No se han producido ingresos en este momento, ni gastos. No hay efecto en el ingreso neto porque compramos los suministros aún no hemos gastado o utilizado los suministros. A continuación, vamos a, vamos a resumir y registrar el nuevo equilibrio. Así que aquí está el equilibrio anterior, básicamente vamos a sumar cada columna de esta fila y llegar al nuevo equilibrio en esta columna, usaremos la función más popular, la más famosa, la más útil y la más necesaria, la función de suma, así que voy a decir que es igual a su m, haga doble clic en la función suma, resalte 50 y el 0 y la tabulación. Ahora voy a hacer esto solo donde los números son nuestros primeros. Así que soy una f, f5 es igual a su m, haga doble clic en la función suma, resalte el 0 y el 5 en 5, e ingrese, voy a estar en h5 es igual a su m, haga doble clic en la función suma, resalte el 0 y el 585. Voy a seleccionar tab tab, estoy en j, 5 es igual a su m, haga doble clic en la función suma, resalte el 50 y el 0 y entre. Eso debería poner nuestro equilibrio y equilibrio ahora. Así que ahora, si nos desplazamos hacia atrás aquí, vemos que los activos totales en nuestro balance son iguales a los pasivos más el patrimonio, podemos confirmarlo resaltando los activos totales, sumando 50,585. Sumando los pasivos y el patrimonio en el otro lado, también equivale igualmente a 50,585. Luego voy a resumir los ceros aquí simplemente sumando los ceros solo para completar nuestra hoja de trabajo. Así que no tenemos celdas en blanco en la hoja de trabajo, vamos a usar la misma función de suma, así que vamos a practicar la función de suma. Sin embargo, esta vez, vamos a hacer eso solo con el teclado. Así que vamos a decir que es igual a su m, mantener presionado, cambiar 9, flecha arriba una vez, mantener presionado, cambiar flecha arriba nuevamente, y tabular, ahí está nuestro 0. Sumamos 0 más 0 es igual a 0 tabulación. Ahora en la celda L5 es igual a su m, shift F9, suelta shift, flecha arriba, una vez, mantén presionado, cambia la flecha hacia arriba nuevamente, y tab, tab, en la celda L5 es igual a su m, shift F9, suelta shift, flecha arriba, una vez, mantén presionada la tecla mayús, o flecha arriba nuevamente, y tab, tabulador, en P5 es igual a su m, desplaza 9, suelta la flecha hacia arriba una vez, mantén presionada, vuelve a subir la flecha y entra. Así que ahora hemos ingresado los datos para el diario en la transacción una vez, así que aquí está nuestro saldo inicial, esto es lo que sucedió. Aquí está el saldo final. Ahora solo nos preocupa esta fila, este es nuestro punto de partida, luego ingresaremos los datos en la transacción B y luego agregaremos el saldo más la transacción B para llegar a la nueva transacción. Desplazándonos hacia abajo hasta nuestros datos, se nos ha pagado por la compra de suministros en el pasado a cuenta, por lo que debe comprarse en efectivo en la cuenta 585. Así que ahora nos preguntaríamos si el efectivo está afectado. Y en este caso, vamos a decir que sí, pagamos en efectivo. Ahora, también dijimos algo dicho a cuenta, y podríamos estar pensando bien que a cuenta típicamente significa cuentas por pagar o cuentas por cobrar, significará en este caso, cuentas por pagar. Pero probablemente queramos pensar primero en efectivo siempre que sea posible, porque es más fácil saber si el efectivo sube o baja y luego será mucho más fácil saber si debitamos o acreditamos efectivo. Por lo tanto, es una buena práctica decir pensemos primero en el efectivo. Y cada vez que dice pagado, eso significa que el efectivo se ve afectado. Por lo tanto voy a estar en la celda B6, voy a poner un 585 negativo y entrar. Así que vamos a disminuir el efectivo. La otra cuenta porque pagamos en efectivo porque compramos suministros, sin embargo, los compramos en el pasado a cuenta y, por lo tanto, debemos este 585 para representado como un pasivo y cuentas por pagar, ahora estamos pagando ese pasivo y, por lo tanto, ese 585 debe bajar a cero. También sabemos que necesita bajar porque, por supuesto, hemos disminuido el lado del signo igual. Y para mantenernos en equilibrio, necesitamos disminuir este lado del signo igual, por lo tanto, vamos a poner un 585 negativo y entrar. Luego voy a pasar por aquí ahora estamos en equilibrio. Por supuesto, esta transacción tiene un número igual de débitos. Y los pasivos totales y el patrimonio ahora pasarán por aquí e ingresarán todos los ceros en el resto de las celdas en blanco comenzando en la celda de 6, así que en la celda de 6, voy a decir 0, tap, tap, en la celda F6, 0, tap, 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 y celda J, 6, 0, tap, tap, en la celda L, 6, 0, tap, tap, en la celda de 6, 0, tap, 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 y en la celda B6, 0 y entrar. Así que ahí están nuestros datos, está nuestra primera transacción, ahora vamos a entrar en el nuevo equilibrio. Así que aquí está nuestro saldo anterior, luego tenemos nuestra transacción. Y terminaremos entonces en nuestro nuevo equilibrio aquí, básicamente simplemente resumiendo cada columna en estas dos, cada fila y estas dos columnas. Así que vamos a empezar aquí en B7, vamos a usar, por supuesto, la función suma, así que voy a decir que es igual a su M, y haga doble clic en la función suma, resalte el 50 y el 585. Ahora, aunque estamos usando una función suma, que indica suma, veremos que la resta ocurre debido al hecho de que el segundo número es un número negativo, XL ve un número positivo más un número negativo, lo que resulta en un problema de resta. Así que eso es lo que esperábamos ver que queríamos ver bajar porque pagamos en efectivo, voy a desplazarme por aquí hasta H7 y trabajar con las ventas donde tuvimos transacciones primero. Entonces, en H7 es igual a su M, haga doble clic en la función suma y luego resalte 585 y 585. Y entra, eso vuelve a bajar a 0.0. En cuentas por pagar es lo que esperaríamos, dado el hecho de que ahora hemos pagado lo que debíamos de una compra en el pasado. Vamos a pasar ahora e ingresar el resto de las transacciones con datos en el periodo de tiempo anterior. Tenga en cuenta que hemos reducido los puntos donde tenemos datos en la transacción actual, pero todavía estamos desequilibrados en nuestra columna de saldo, porque no hemos reducido los datos de aquellos puntos que no están en la transacción actual. Y ahora lo haremos. Así que comencemos con F7 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 5, un 5 y el 0 y tabulación, pestaña, pestaña tabuladora. Ahora estamos en J7 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 50 y el 0, y enter. Ahora solo voy a bajar el resto de los ceros, voy a usar la misma función de suma, pero para practicar algo un poco diferente, usaremos la función de suma solo con el teclado. Así que estoy en la celda de 7, es igual a su M, shift 9, a paro one time, hold down, shift a paro again, and tap, 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 todo el camino aquí en L7. L7 es igual a su M, shift 9, su alta shift, a paro one time, hold down, shift a paro again, y tabulación, pestaña. Y así, en 7 es igual a su M, cambiar 9, soltar el desplazamiento hacia arriba una vez, mantener presionado, cambiar la flecha hacia arriba nuevamente, y tap tap, en la celda P7, es igual a su M, cambiar 9, soltar el cambio hacia arriba una vez, mantener presionado, cambiar la flecha hacia arriba nuevamente y entrar. Así que ahora tenemos el nuevo equilibrio. Aquí estamos ahora en equilibrio, podemos resaltar estos dos. Deje que Excel calcule esto para nosotros en 50 mil activos totales y resalte los pasivos y el patrimonio para Excel para calcular los mismos 50 mil o posiblemente 50 mil diferentes. Pero las cantidades son iguales. En cualquier caso, ahora vamos a registrar una transacción VER, recordando que este es el punto de partida en el que estamos en nuestro saldo inicial, no nos preocupa en absoluto nada por encima de esto en este momento. Solo nos preocupa este equilibrio nuestra nueva transacción, y luego el nuevo saldo que resultará de estas tres columnas. Echemos un vistazo a la transacción se compra oro sorbes a cuenta. Entonces, la primera pregunta es ¿puede Casper se ha afectado cuando compramos el servicio de automóvil? Y en este caso, vamos a decir que no, no es porque no diga dinero pagado. Obviamente en la vida real, sabríamos esto con bastante facilidad. Y un problema de libros, va a tener que decirnos alguna vez. Por lo general, la mayoría de los mensajes de texto le dirán que está pagado o recibido, y pagado o recibido significa efectivo a cuenta, generalmente significará cuentas por cobrar o cuentas por pagar. En este caso, por supuesto, significa cuentas por pagar, ya que estamos trabajando con el ciclo de cuentas por pagar o el ciclo de compra. Ahora, porque a menudo es más fácil pensar en lo que hemos recibido, tanto en términos de la ecuación contable, porque es, es más fácil saber si esa cuenta subirá o bajará. Y definitivamente será más fácil cuando pasemos a débitos y créditos, sugiero que si el efectivo no se ve afectado, primero pensemos en lo que obtuvimos. En este caso, obtuvimos servicio automático. Ahora el servicio de automóviles no es el automóvil, que sería un activo, es sólo el mantenimiento del automóvil, que va a estar aquí y los gastos, todos los gastos, todas las cuentas de estado de resultados que forman parte de la sección de patrimonio. Así que estamos en su incel en 8 en la sección de equidad. Y lo que vamos a hacer aquí es poner este 416 y disminuir la sección de equidad en 416. Ahora la sección de equidad está bajando por gastos. Porque los gastos sólo van en una dirección, los gastos van en la dirección del gasto. Más tarde, vamos a decir que siempre sube, los gastos siempre suben. Pero los gastos que aumentan reducirán los ingresos netos y reducirán el patrimonio total. Por lo tanto, va a ser negativo en términos de la sección de equidad en la ecuación contable. Y eso podría ser un poco confuso cuando estamos considerando la ecuación contable. Sin embargo, cuando trabajamos con débitos y créditos, los gastos siempre serán básicamente un débito. Y comenzará a ser mucho más fácil saber que los gastos serán un débito todo el tiempo. Cuando trabajamos con la ecuación contable, sabemos que los gastos siempre van a disminuir el patrimonio, porque sabemos que los gastos van a disminuir los ingresos netos, los ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Así que sabemos que el otro lado entonces no va a ser efectivo porque no pagamos en efectivo, y por lo tanto deben ser otras cuentas, que otras cuentas sean una cuenta de pasivo. Entonces, nuevamente, puede ser difícil saber si esta cuenta de cuentas por pagar está subiendo o bajando, porque es algo malo. Y está subiendo o bajando, estamos recibiendo más responsabilidad, lo que significa que debemos más dinero, compramos algo a crédito. Por lo tanto, lo expreso como lo malo está subiendo, lo que significa que básicamente nuestros saldos están subiendo, puede pensar en ello como si el saldo de una tarjeta de crédito estuviera subiendo. Debemos más dinero para la compra del servicio de automóviles. En otras palabras, y por lo tanto va a ir aumentando. Ahora también sabemos que va a aumentar porque esto y esto, ambas cuentas están en el mismo lado del signo igual. Por lo tanto, si esto está bajando, y esto está en el mismo lado, entonces debe estar subiendo. Así que ahí está nuestro 416 y entra. Ahí está nuestra transacción, voy a seguir adelante e ingresar el resto de los datos aquí. Comenzando con la celda B8, vamos a pasar e ingresar los ceros nuevamente. Así que voy a decir 0, tap tap en la celda D8, 0, tap tap en la celda F8, 0, tap 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 en la celda J8, 0, tap tap en la celda L8, 0, tap 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 en cel P8, 0 y enter. Ahora reduciremos los equilibrios. Así que vamos a resumir, recuerden, solo estamos viendo el saldo anterior, que es este saldo y agregando a él la transacción actual de esta transacción, lo que resultará en el nuevo saldo aquí. La forma en que calcularemos esto es simplemente para resumir cada columna en estas tres filas. Y comenzaremos con las filas con actividad, que será primero esta fila aquí con nuestra actividad actual, nuestra transacción actual. Así que estaremos en H9 igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 0 y el 416 y la tabulación. Luego nos moveremos aquí a N9, vamos a decir que es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 0 y el 416 y la tabulación. Así que ahí están esas actividades. Tenga en cuenta que aunque hemos reducido los saldos de nuestra transacción actual, en este caso particular, cuando reducimos los saldos de estas transacciones estaban realmente en equilibrio porque no hay ninguna transacción o datos en la cuenta de entradas anteriores. 1957. Pero para reducir todos los números, necesitamos reducir el resto de los saldos que tienen actividad en ellos. Y entonces necesitamos reducir toda esta actividad que tiene los otros equilibrios iniciales, y por lo tanto usaremos esta función de suma, una vez más, trabajando con aquellas celdas, que primero tienen datos en ellas en términos de números en lugar de ceros, comenzando con la fila o columna B, celda B9 es igual a su M, haga doble clic en la función suma resaltando el 49 para 15, y el 0 y la tabulación, luego pase a la celda F9 es igual a su M, y haga doble clic en la función suma, resaltando el 585 y el 0, y tabulación, 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 tabulación. Ahora en la celda J, 9 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 50 y el 0, y tabule. Así que están los datos que deberían volver a ponernos en equilibrio nuevamente, y vemos el efecto en los ingresos netos que reduce los ingresos netos causados por los gastos afectados, lo que significa que los gastos realmente están aumentando. Pero en términos de la sección de capital, está reduciendo el capital y está reduciendo los ingresos netos. Es importante recordar y tener en cuenta que es útil recordar y tener en cuenta que el patrimonio total irá en la misma dirección que el ingreso neto, el ingreso neto aumenta con un aumento en los ingresos, y al igual que la equidad, el ingreso neto disminuye con un aumento en el gasto, al igual que la sección de equidad en total, ahora vamos a reducir el resto de los números. Vamos a sumar todos los ceros de este tiempo usando la función de suma únicamente con el teclado, comenzando con la celda de 9 igual a su M shift F9. Suelte la flecha shift up una vez, mantenga presionada, cambie la flecha hacia arriba nuevamente, y tab, 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 tab. Ahora estamos en la celda L9 es igual a su M, mantenga presionado shift 9. Suelte shift up arrow una vez, mantenga presionado, cambie la flecha hacia arriba nuevamente, y pestaña, pestaña pestaña. Ahora estamos en así que P9 es igual a su M, mantenga presionado shift 9, suelte el cambio hacia arriba una vez, mantenga presionado, cambie la flecha hacia arriba nuevamente y entre. Así que ahora que hemos ingresado todos los datos para y a través de la transacción C, dándonos nuestro nuevo saldo de números aquí, ahora vamos a pasar a la transacción D, sin preocuparnos por la información anterior. Pero concentrándose primero en este saldo, luego en la nueva transacción de transacción D, y luego el nuevo saldo después de la transacción D que resultará en estas son las tres filas que ahora nos ocupan. Desplazándonos hacia abajo hasta la transacción debemos que compramos comidas de negocios a cuenta. La primera pregunta es el efectivo afectado, vamos a decir que el efectivo no se ve afectado porque compramos las comidas de negocios a cuenta, por lo tanto, lo pagamos con algo que no sea efectivo. Ahora sabemos que probablemente serán cuentas por pagar. Pero, de nuevo, para practicar básicamente para lo que vamos a hacer la próxima vez en términos de créditos de débito, va a ser más fácil pensar en lo que hemos recibido. Y en este caso, hemos recibido un gasto en este caso comidas y entretenimiento, algo que consumimos en el periodo de tiempo actual para ayudarnos a generar ingresos. Así que va a estar aquí en comidas y gastos en la sección de equidad. Y va a reducir el patrimonio, lo que significa que los gastos solo irán en una dirección más tarde, sabremos que solo van en la dirección del débito. Ahora sabemos que siempre reducen la equidad. Así que voy a desplazarme hacia abajo aquí y vamos a comenzar con esta columna. Está en la celda P10. Sé que no podemos ver la primera fila, pero voy a desplazarme hacia abajo hasta la página 10. Y ese será el elemento si queremos congelar el dolor. En realidad podemos tratar de congelar el dolor. Congelar el dolor nos permitirá ver esa primera fila y aún así desplazarnos hacia abajo. Por lo tanto, puede ser confuso, pero también puede ser útil. Para hacer eso, lo que estoy tratando de hacer es guardar estas filas 1 y 2. Voy a hacer clic en las 3. Voy a ir a mis pestañas arriba. Vamos a ir a la pestaña Ver. Luego estos son los grupos que voy a ir al grupo de Windows. Y voy a ir a este Freeze Pens dentro del grupo de ventanas. Haga clic en eso. Y vamos a seguir adelante y congelar los paneles. Y verán que lo que hace es que cuando nos desplacemos hacia abajo, aún podremos ver esas dos filas superiores. Y así podemos ver lo que estamos haciendo mientras lo hacemos, lo cual es útil a veces. Así que vamos a decir que compramos comidas y entretenimiento para 1950. Así que vamos a desplazarnos hacia arriba. Estoy en la página Octubre de 1950. Y es un negativo negativo de 1950. Observe que estoy poniendo un negativo sin coma sin otro formato. Cuando seleccionamos entero Tab, luego hará el formato por nosotros porque como Excel lo formateará para nosotros, luego nos desplazaremos hacia atrás y miraremos la otra cuenta. Esa cuenta es cuentas por pagar. Compramos comidas y entretenimiento. Así que sabemos que las cuentas por pagar van a subir de diferentes maneras. Sabemos que está subiendo porque las comidas y el entretenimiento bajaron y está en el mismo lado del signo igual. Y por lo tanto, si algo en este lado del signo igual cayó y la otra cuenta también está en este lado del signo igual, entonces debe estar subiendo 1950. También sabemos que va a subir porque está aumentando algo malo. Así que las cuentas por pagar, algo que realmente no nos gusta porque debemos algo en el futuro. Y si compramos algo a cuenta, entonces la cantidad que debemos en el futuro está aumentando de manera similar a si compramos algo para tarjeta de crédito a crédito con una tarjeta de crédito. Entonces el saldo de nuestra tarjeta de crédito aumentaría las cosas malas que aumentan nuestra deuda de una manera que nuestra deuda está aumentando. Muy bien, entonces vamos a que nos pondrá en equilibrio aquí, activos iguales pasivos más patrimonio. Y luego vamos a ingresar el resto de los datos simplemente ingresando los ceros para el resto de los datos comenzando con B10. 0, pestaña, pestaña, D10, 0, pestaña, pestaña, F10, 0, pestaña, 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 J10, 0, pestaña, pestaña, L10, 0, tabulador, tabulador y 10, 0 y entrar. Ahora tenemos nuestro equilibrio aquí. Y ahora vamos a tomar nuestro saldo anterior, vamos a agregarle la actividad actual en la transacción actual, dejándonos con el nuevo saldo aquí abajo el nuevo saldo, que básicamente sumaremos o sumaremos las columnas en cada una de estas tres filas, comenzaremos con las áreas que tienen nueva información, incluyendo el área o comenzando con la celda H11. Entonces, en la celda H11, vamos a decir que es igual a su M, voy a hacer doble clic en la función suma y resaltar el 416 y el 1950. Y entra. Luego vamos a pasar aquí a la página 11. Y digamos que es igual a su M y haga doble clic en la función suma, resalte el 0 y el 1950 e introduzca. Así que va a haber nuestra, nuestra actividad que sucedió, vamos a estar desequilibrados porque no hemos reducido los saldos anteriores aquí. Así que ahora voy a bajar los saldos anteriores en todas las celdas que tienen saldos anteriores distintos del saldo anterior 0, comenzando con efectivo en la celda B11. Entonces B11 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 49 para 15 y el 0 y tabulación, tabulación, pestaña en la celda F11. Voy a decir que es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 5 en 5 y el 0, tabulación, tabulación, pestaña en la celda J11 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 50.000 y el 0, tabulación, tabulación, pestaña en la celda en 11 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalta el 416 y el 0 y entra. Luego vamos a volver a través de esto y vamos a resumir todas las áreas que tienen los ceros usando solo el teclado mientras las resumimos comenzando con D11. Entonces, en la celda D11 es igual AMSUM mantenga presionado mayús 9 suelte la flecha mayúscula hacia arriba una vez mantenga presionada la flecha mayúscula hacia arriba nuevamente y DAB en la celda L11 es igual a su M. Mantenga presionada mayús 9 suelte la flecha mayúscula arriba una vez mantenga presionada la flecha mayús hacia arriba nuevamente y entre. Así que hay datos que ahora deberíamos estar en equilibrio aquí podemos ver que los activos totales son iguales a los pasivos y el ingreso neto del patrimonio ahora calculado como negativo. Esto es un ingreso negativo de 2.366 menos gastos, lo que significa que solo tenemos gastos, no tenemos ingresos en este momento. Por lo tanto, estamos reduciendo los ingresos netos o, en otras palabras, tenemos una pérdida neta que está reduciendo el patrimonio neto y ahora registre la transacción final. Recuerde que estamos comenzando con esta columna, aquí esta es nuestra columna inicial en este punto, ya no nos preocupa la actividad anterior a esta columna, sino que nos preocupa esta columna y la nueva transacción e y luego el nuevo saldo que resultará como sumamos el saldo y la nueva transacción. En cuanto a la transacción e, hemos pagado por el servicio de automóviles que se compró a cuenta en el pasado. Bien, así que pagamos por el servicio de automóviles. Así que vamos a decir que el efectivo está afectado y, en este caso, vamos a decir que el caché se ve afectado. Ahora tenga en cuenta que compramos algo en el pasado a cuenta. Y por lo tanto, podríamos estar tentados a pensar primero en la cuenta de cuentas por pagar, en lugar de efectivo. Pero recuerde que es mucho más fácil para nosotros saber si el efectivo está subiendo o bajando. Y entonces será más fácil para nosotros saber si las cuentas por pagar están subiendo o bajando. Así que primero recomendamos pensar en efectivo. E incluso si tiene un buen concepto de cuentas por pagar en este momento, a medida que avanzamos hacia débitos y créditos, será mucho más fácil para nosotros saber si debitamos o acreditamos efectivo. Entonces si debitamos o acreditamos las cuentas por pagar. Y, por lo tanto, se recomienda trabajar primero con efectivo porque luego nos ayudará a determinar qué hacemos con la otra cuenta que estará involucrada. Y por lo tanto voy a poner este 416 aquí en la celda B12. Y será negativo para 16. Así que no vamos a poner ningún corchete alrededor, solo vamos a poner el signo negativo e ingresar y el signo negativo será formateado por Excel, luego vamos a ir al otro lado de la transacción, que serán las cuentas por pagar, por lo que las cuentas por pagar aquí también deben bajar por el 416. Así que voy a poner un 416 negativo. ¿Por qué debe estar bajando? Podemos saber esto por al menos dos razones. Una es que si este lado del signo igual está bajando, y sabemos que la otra transacción está aquí en el otro lado del signo igual, entonces dos deben estar bajando para que la ecuación contable permanezca en equilibrio. También sabemos que debe estar bajando porque estamos pagando las cuentas por pagar y, por lo tanto, debíamos algo. Y ahora, después de pagarlo, debemos menos la cuenta aquí que muestra lo que debemos entonces debería estar disminuyendo. Así que esa va a ser nuestra transacción, ahora estamos en equilibrio, lo que significa activos iguales pasivos más patrimonio en esta transacción, es decir, ahora registraremos los ceros en esta transacción para completar el resto de las celdas. Así que estamos en la celda de 12. 0 tap tap. Así que F12, 0, tap, 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 celda J12. 0 tap tap. Así que L12. 0 tap tap. Así que N12, 0, tap tap y así P12. 0 e ingresar, ahora tomaremos el saldo inicial aquí y agregaremos la actividad que ocurre en la fila E y eso resultará en el saldo final. Resumiremos cada columna en estas tres filas comenzando con las que tenían actividad actual en ella en la sección E aquí. Así que comenzaremos con que B13 sea igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 49415 y el 416. Eso resultará en un problema de resta aunque estemos usando la función suma. Debido a que él está sumando un número positivo y negativo, luego nos desplazaremos a la celda H13 igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 2366 y el 416 que luego será un problema de resta porque estamos sumando un número positivo y negativo allí tenemos que entonces estamos. Sabemos que hemos hecho las nuevas transacciones aquí sin embargo, no estamos desequilibrados porque todavía no hemos reducido los otros equilibrios implicados. Y por lo tanto lo haremos empezando por aquellos que tienen saldos distintos de 0 empezando por Excel F13. En F13, vamos a decir que es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 5 en 5 y el 0 y la pestaña tab tab. Entonces ahora estamos en la celda J13 es igual a su M haga doble clic en la función suma, resalte el 50000 y el 0, tab 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 tab. Ahora estamos en por lo que P13 es igual a su M doble clic en la función suma, resaltar el 1950 y el 0 e introducir que debe ponernos de nuevo en equilibrio activos totales es igual pasivos más. Patrimonio neto o ingresos netos siguen siendo los mismos en 2003 66 calculado como 14 6 416 más 1950. Y también podemos calcular que estamos en equilibrio destacando el lado del activo sumando 49 585 y el lado del pasivo y el patrimonio también sumando 49 585. Ahora reduciremos los últimos dos saldos aquí resumiendo usando solo el teclado en la celda de 13. El punto de partida es igual a su M, Chef Nan, suelta Chef Taparo una vez, mantén presionada Chef Taparo nuevamente, y tap, 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 tabul, tap, ta, en la celda L13 es igual a su M, desplaza 9, suelta la flecha hacia arriba una vez, mantén presionada, cambia, vuelve a subir la flecha y entra. Así que ahora tenemos nuestra hoja de trabajo completa o completa aquí. Centrándonos en la cuenta de cuentas por pagar, veremos una tendencia como sucederá en todas las cuentas por pagar que siendo que primero vamos a tener algún tipo de factura aumentando la cuenta por pagar, aumentando la cantidad que debemos, luego pagaremos esa factura en algún formato, disminuyendo la cantidad que debemos, luego aumentaremos la cantidad que debemos comprando otra cosa en las cuentas, aumentando la cantidad que debemos, nuevamente, aumentando la cantidad que debemos, y en algún momento, disminuiremos la cantidad que debemos. Entonces, si estamos pagando a los proveedores reales, a menudo veremos que las cantidades exactas coinciden para que podamos atarlos. Aquí está la factura. Aquí está el pago. Aquí está la factura. Aquí está el pago. En este caso, aún no hemos pagado este artículo aquí este artículo aquí que luego queda esperaremos pagar eso en algún momento en el futuro cercano.